Esta mañana, mediante una rueda de prensa, dieron a conocer el cortometraje La Mulata, una adaptación de Pablo Herrera, en donde resaltan la historia de la famosa mujer que escapó en un barco dibujado en la pared de la cárcel de San Juan de Ulua. El proyecto tenía más o menos como un poco más de un año en etapas primarias de guión, revisión, casting y todo eso. Afortunadamente ya hace unos meses, en octubre, se dio la oportunidad de que todo se conjugara para poder pasar ya etapa de rodaje, preproducción, postproducción y pues bueno, tenemos las fechas tentativas entre 9 y 16 de febrero, ¿no? A razón. Pues tenemos previsto el Teatro Pedro Díaz, como tal para la primera, ojalá ya se pueda definir exactamente. Claudia Quintana, quien actualmente radica en Córdoba y vive cerca del Mercadito, afirmó que fue una sorpresa pertenecer al casting de dicho cortometraje. Híjole, la verdad es que, les voy a ser sincera, y no me la creía, hasta que se concretó el que me dijeron, abrieron el grupo de WhatsApp con todo el elenco y dije, sí, es verdad. Y la verdad sí, o sea, emocionadísima. Personalmente mi mamá es fanática de esa leyenda, cuando se enteró, bueno, estaba orgullosa y feliz de que su hija fuera a interpretar ese personaje. Y obviamente también, siempre me ha parecido una leyenda muy interesante por el enigma y todo lo que se dice alrededor de... Finalmente, este proyecto fue apoyado por la síndico Bania López González, además de tener un costo de casi 40 mil pesos.